Amigos de Loco del Huerto Venganse para acá, venganse de este lado por favor Venganse Ahora lo que vamos a hacer aquí Vamos a sembrar cilantro La forma de sembrar cilantro es muy parecida al de la zanahoria De hecho es la misma técnica Entonces vean aquí ya aflojamos Aflojamos esta parte Esta parte de la tierra Ya está un poquito flojita Y aquí lo que vamos a hacer es Vamos a aventar la semilla de cilantro Esta semilla de cilantro es semilla de sobre Y viene tratada con un químico Un químico para que no tenga hongos Por eso viene de este color la semilla Eso no tiene que ver absolutamente nada Con el tratamiento orgánico que le vamos a dar Cuando empiece a crecer la planta Entonces miren, esta tintura que tiene Es un tratamiento para evitar los hongos Y evitar bacterias en la semilla Entonces esta es la semilla de cilantro Porque la vamos a utilizar de sobrecito Y la vamos a poner aquí Entonces hacemos esto, miren así de fácil Estamos haciendo la siembra de cilantro Vean como estoy, estoy aventando la semilla Lo que yo quiero es mucho cilantro ¿Por qué? Porque se utiliza en la casa mucho el cilantro Aquí en la familia utilizamos mucho el cilantro Para la comida Por eso estoy aventando mucho, mucho cilantro Para tener mucho follaje Mucho, mucho follaje Y estar quitando Miren, véanse de este lado Este es el cilantro que ya anteriormente sembramos Ya está acabando su etapa Ya se está preparando para florear Vean estas son las flores Ya está preparando para florear Entonces como queremos más cilantro Vean esta, miren que bonita flor Todo esto se come En el cilantro todo se come hasta la flor Eso si se los digo de una vez De hecho esta preparación que tiene Que ya se está preparando para florear Esta preparación es lo más sabroso del cilantro La hoja como tanto no La hoja tiene sabor pero no rico Pero esto que se ve Se ve así ya muchos pelitos Esto es lo más rico del cilantro Ustedes deben de cosecharlo así Si verdaderamente quieren un buen sabor de cilantro Miren acá está ya la flor de cilantro También se come Recuerden que se come Bueno, como estas plantas ya están terminando Lo que estamos haciendo es hacer la siembra Que pusimos acá Vean Vean la distribución Como hicimos Como hicimos la distribución Esto es una técnica que se llama voleo Recuerdenlo bien Es una técnica que se llama voleo Para tener plantas de cilantro De hecho todas Todas las siembras De todas las aromáticas Se hacen de esta forma De todas De todas las aromáticas Las tenemos que hacer de esta forma Entonces una vez que ya tenemos O que ya sembramos Nuestra semilla de cilantro Al igual Utilizamos Rastrojo de frijol O cualquier otra Este Cubierta Que nos permita guardar la humedad Entonces vean Vamos a aventar Un poquito De rastrojo Para que guarde la humedad Y luego Después de esto De que aventamos un poquito Para que nos guarde la humedad Porque queremos Buena humedad Ahora vean Voy a agarrar tierra Y vean Vean como le estoy haciendo Esto Esto que estoy haciendo Es para darle La profundidad La profundidad A la semilla de cilantro Para que cuando germine Tenga muy buena fuerza La raíz Baje la raíz Y también la planta Del follaje suba Y tenga muy buena fuerza Y no se nos vaya a quebrar Al momento De que empiece a crecer Si Bueno Bueno mis amigas y amigos De Loco del Huerto Esta es la forma En que Podemos sembrar El cilantro No es la única técnica Hay muchísimas Yo utilizo esta Por práctica Por fácil Por cómoda Si Bueno Entonces Ya sabemos Sembrar cilantro Y nos vemos A la próxima Chau Chau